Muy buena tarde a todas y todos. Vamos a dar inicio a la mesa 8 del seminario del hartazgo antisistema a la construcción de una nueva gobernabilidad, de dónde vendrán los contrapesos, mesa dedicada a abordar la relación entre del Ejecutivo con el Sistema Nacional Anticorrupción. Antes de ceder el uso de la palabra a las y el especialista, permítanme hacer una breve introducción a la mesa, colocando algunas interrogantes para los expositores. El Estado Constitucional de Derecho, como construcción conceptual, parte de la premisa de que el poder político tiende a abusar del mismo, lo que llevó a la previsión de una serie de controles para su ejercicio, limitando al poder político a través de técnicas encaminadas a su regulación. En el Estado Constitucional concurren seis principios básicos para la limitación del poder político. El primero, el reconocimiento de los derechos fundamentales. El segundo, la división de poderes como principio para la organización del Estado. Y aquí me detengo, porque lo voy a conectar con el Sistema Nacional Anticorrupción, que de acuerdo con este principio, la división del ejercicio del poder es una forma de que el poder controle al poder. Es decir, la organización del Estado supone que las distintas funciones que lleva a cabo se lleven a cabo por distintos órganos. La división de poderes descansa, sin duda, en la idea de independencia de los diferentes instancias que forman parte del Estado, de tal manera que puedan tomar decisiones autónomas. El tercer principio que funda el Estado Constitucional es el principio de legalidad, el cuarto, el principio de supremacía constitucional, el quinto, el principio de rigidez constitucional y el sexto, el principio de control de constitucionalidad. ¿Qué tienen que ver estos principios con el Sistema Nacional Anticorrupción? Me refiero particularmente al principio de división de poderes, entendido como premisa para generar contrapesos al poder político. ¿Puede aplicarse el Sistema Nacional Anticorrupción? Desde mi perspectiva, es la mía, no la de los especialistas, el Sistema Nacional Anticorrupción juega un papel fundamental como instancia de limitación al poder político en relación a uno de los temas que en la percepción de las y los mexicanos más dañan al país, como es la corrupción. Agregaría una referencia adicional. El presidente electo ha referido que el combate a la corrupción es una de las prioridades del gobierno que impulsará a partir del 1 de diciembre próximo. De ser así, ¿cuál debería ser la actuación del Ejecutivo frente al Sistema Nacional Anticorrupción en el marco del principio de división de poderes como garantía para la independencia en el ejercicio de su labor? Hay dos desafíos que quiero colocar que enfrenta el Sistema Nacional Anticorrupción. Por un lado, lo que tiene que ver con su cabal integración, el nombramiento de la persona que fungirá como fiscal anticorrupción, de los jueces encargados de sancionar la corrupción administrativa y de los sistemas estatales de corrupción. Eso por un lado. ¿Cuál es el papel que tiene que jugar el Ejecutivo respecto a estos nombramientos? Intervenir en la decisión de quién debe ocupar la fiscalía anticorrupción no pone en duda la independencia de su titular. Otro de los desafíos del Sistema Nacional Anticorrupción, que retomo de una entrevista que dio la doctora Jacqueline Pechard en febrero de este año, es la cooperación interinstitucional que, me permito denominarlo así, es el centro del Sistema Nacional Anticorrupción. En febrero de este año, la doctora Pechard comentaba que uno de los pendientes que tenía el Sistema Nacional Anticorrupción era precisamente, o era frente a la escasa cooperación interinstitucional que existía, tanto de las instituciones como en relación a los partidos y a la sociedad civil. ¿Qué tendría que hacer el Ejecutivo para motivarla, para favorecerla? Hay otro tema que creo que es un pendiente del sistema, que tiene que ver con fomentar la vinculación entre el Sistema Nacional y los órganos locales y lo que tiene que ver con la adecuación legislativa. Es necesario armonizar las constituciones locales respecto a la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción. Coloco un último elemento en la mesa para ceder el uso de la palabra a los expertos. ¿De qué sirve la existencia de un sistema que coordina actores, autoridades de los distintos órganos de gobierno a fin de prevenir, investigar y sancionar la corrupción si no existe un gobierno transparente y que rinda cuentas? ¿El nuevo gobierno tendría que impulsar una gestión pública abierta en la que se transparentara el ejercicio de los recursos? Dejo aquí algunas ideas para las reflexiones de los especialistas. La dinámica de la mesa. Voy a ceder el uso de la palabra a cada una de ellas y de él por 20 minutos para posteriormente abrir un espacio para sus inquietudes. Cedo el uso de la palabra en primer lugar a la doctora Isaluna Platt. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta universidad, esta es su casa. Vienen más datos atrás, pero decidimos perder minutos de oro, que son los de ellos, para leyendo notas en relación a sus semblanzas. Bienvenidas a los tres, es un honor estar con ustedes y te cedo el uso de la palabra Isaluna. Gracias. Es un placer estar aquí con ustedes en el tema, pues qué es el tema de estas elecciones y qué es el tema de este gobierno y qué es el tema de este país más importante en este momento. Yo lo que voy a tratar de hacer en esta breve presentación es solamente poner en la mesa. Una discusión sobre el cómo, el cómo se debe concebir este diseño institucional y esta relación con el Poder Ejecutivo a partir de lo que nosotros hacemos en la academia, que es hacer investigación y desarrollar hallazgos científicos. ¿Qué es lo que ha cambiado dentro de lo que sabemos y lo que conocemos de corrupción sobre corrupción y cuál debe ser un enfoque más estratégico para estas instituciones que se crearon en el año 2015? Bueno, tradicionalmente las aportaciones de los estudios a la materia de la corrupción, que son básicamente provenientes de las ciencias sociales, nos hablan de cómo se identificar elementos del fenómeno. Todo el mundo sabe que es un fenómeno multifactorial y bajo esta clásica literatura, pues también se le han acuñado adjetivos a este fenómeno, como por ejemplo el clientelismo, la debilidad institucional y democrática, la captura del Estado, la cooptación, las empresas criminales, impunidad, un montón de conceptos o ideas que son como paraguas, que advierten muchos aspectos del fenómeno de la corrupción y de los cuales está llena la literatura de las ciencias sociales. En esta forma de estudiar la corrupción, pues lo que se retoma son los entornos en conflictos en conflicto, en donde se pueden generar este tipo de elementos como el clientelismo o la captura, como por ejemplo las elecciones, el crimen organizado, desastres naturales o factores que agravan este tipo de situaciones, todos esos generan mayores detonantes de corrupción según estos estudios. Hay también diagnósticos sobre la corrupción o estudios que nos ayudan a medirla. a medida, llegan hasta medir percepciones o experiencias y más recientemente, a partir de este siglo, este tipo de estudios también están midiendo riesgos y áreas de riesgo en donde se puede cometer más corrupción. Pero una fórmula básica o clásica que se ha utilizado bajo estos estudios y que es muy poco discutida, aunque académicamente no, académicamente es bastante rebatida, es que la corrupción es igual a un monopolio, que es la suma de la discreción y cuando hay menos rendición de cuentas. Entonces, bajo esta forma de entender la corrupción, que es con la que hemos vivido por muchos años, pues se ha notado, esa forma de entender la corrupción nos ha resultado en formas de combate y de prevención a la corrupción, como por ejemplo, recomendaciones sobre castigos ejemplares a grandes corruptos, participación ciudadana en investigaciones y diagnósticos, enfocar en prevención, en ética, el enfoque de la profesionalización de los funcionarios públicos, deriva también de esta forma de estudiar corrupción, protección a denunciantes y, por supuesto, reformas legales, que reformen el marco jurídico, que reformen las instituciones, que reformen procedimientos, que reformen más cosas. Sin embargo, en los últimos años, lo que tenemos como hallazgos dentro de estas investigaciones más empíricas, cuando utilizan más datos, quiero decir, es que efectivamente se ha visto un tsunami regulatorio internacional y en los países a partir del impulso de los estándares internacionales y regionales. Esto lo dice Paz, es un autor que escribió en el 2009 este artículo para la revista Crimen, Derecho y Sociedad. Es una revista académica que coordinó, todo el número se dedica especialmente a analizar la efectividad de las agencias y de las instituciones destinadas a la lucha de la corrupción. En ese mismo número de la revista, publica Smilov en el 2009, diciendo, pues no existe ningún estudio que demuestre que las agencias especializadas en el combate a la corrupción son efectivas. Todos los modelos que están puestos en todos los países del mundo están a prueba. No quiere decir eso que no sirvan, solo quiere decir están a prueba. En realidad todavía no sabemos cuál es el mejor, no existe uno que nos haya aprobado eso. Y un paper más nuevo, que es de Mungi BPD, que es bastante famosa entre los que nos gusta leer corrupción, es una académica en la Universidad de Berlín. Ella, en este artículo del 2017, busca contestar la pregunta si más regulación equivale a menos corrupción. Si seguimos con esta estrategia de reformemos las leyes porque tenemos problemas de corrupción, nos va a llevar a un buen puerto. Y ella dice, no, prueba justamente lo contrario. La evidencia apunta a que mayor regulación va a haber mayor corrupción. Yo creo que no hizo el caso de México, pero está completamente aplicable a este caso, sus resultados y sus hallazgos en este trabajo. Sin Estado de Derecho, dice esta autora, estos dos autores, no funcionan los marcos jurídicos. Por muchas leyes y muy buenas que las tengamos, y muchas instituciones y muy buenas que las tengamos, si tenemos un contexto de impunidad, lo que demuestra este estudio es que no va a funcionar aún. No quiere decir que abandonemos el barco, lo digo desde ahorita porque todavía faltan dos personas por hablar y estas dos personas las conozco muy bien, las aprecio muchísimo y seguramente es algo que van a decir. O no es lo que van a decir. Muy bien, buenísimo. Entonces, pues no es tanta incertidumbre porque estos estudios ya están muy socializados entre este tipo de investigación. Falta que esto se refleje, como estamos discutiendo en esta mesa, en un sistema nacional y que eso efectivamente se lleve a la práctica. Entonces, ¿de ahí qué es lo que nosotros estamos haciendo desde la UNAM? Pues estudiar interciencia, la corrupción desde diferentes puntos de vista, desde la antropología hasta las ciencias de la computación, utilizar técnicas cualitativas, cuantitativas y también matemáticas basadas en datos duros para entender mejor el fenómeno y explicarlo no a partir de adjetivos, como por ejemplo, adjetivarla como la gran corrupción o la pequeña corrupción o la captura o algo, sino simplemente modelarla, simular esa y cómo funciona esa corrupción para poder entender mejor sus estados. Ahora les presento entonces qué es lo que estamos investigando. En este modelo, este es un modelo creado por unos investigadores en la Universidad de Sao Pablo, en Brasil. Está basado en notas periodísticas, todas ellas basadas en escándalos de corrupción. Cada color de las bolitas ilustra un escándalo de corrupción y cada bolita es un personaje de la política y de las empresas brasileñas que ilustra, es un personaje que está vinculado con otras personas. Los vínculos están establecidos a partir de las veces que aparecen en las mismas notas periodísticas. Si en la misma nota periodística hay un individuo junto con otro, entonces los vinculamos en esta, se vincularon en esta red. Dentro de esta red se pueden observar pequeñas redes que son periféricas a este círculo rojo que demuestra. Las pequeñas que están afuera solamente son individuos que están vinculados entre sí mismos y no vinculados entre otros. Son cinco, cuatro, cinco, seis individuos solamente vinculados entre ellos mismos, haciendo negocio entre ellos. Eso, pues a lo mejor algunos clásicos de la literatura en corrupción dirían eso se llama pequeña corrupción o algo así. Lo que está en el centro es la corrupción que ellos también llamarían la gran corrupción o la corrupción estructural o la corrupción sistémica o cualquiera de esas palabras. Aquí lo que modelamos nosotros, bueno, lo que se modela en este paper es que todas estas personas a lo largo de 28 años hicieron negocios trascendiendo los gobiernos presidenciales del país y entre ellos garantizaron su permanencia, la permanencia de toda esta red, de estas personas que aunque alguno que otro se fue a la cárcel, la mayor parte siguen en activo. Esto lo que nos ilustra es que se pueden estudiar las redes desde sus estructuras, desde la forma en la cual se cohesionan, o sea, qué es lo que hace que sean tan cohesionadas. Por ejemplo, nosotros estudiamos la red del caso de Duarte con las empresas de Duarte y ahí lo que entendemos es que se cohesionan a partir de un acuerdo que llega de lo alto y entonces las empresas que son multifuncionales, hay empresas en este país, aunque ustedes no lo crean, que pueden desde ofrecerle al gobierno cobertores hasta carreteras. Eso hacen las empresas que están destinadas a esta estructura de la corrupción que funciona a partir de que se activan ciertos acuerdos para poder gestionar la corrupción. Entonces, lo que nos ayuda a entender esta aproximación al fenómeno es qué es lo que hace que funcionen y sobre todo nos ayuda a entender que no necesariamente las estrategias de combate a la corrupción van destinadas a eliminarlo. Nosotros lo estudiamos desde una óptica de fenómenos complejos, este es un sistema complejo y los sistemas complejos, como también lo es el cáncer, pues no son sistemas que necesariamente se pueden eliminar. Entonces, la corrupción bajo este enfoque, ese tipo de redes no necesariamente se eliminan, se pueden encapsular o se pueden influir o impactar para que se comporten de cierto modo, en cierta forma menos corrupta, pero no se pueden destruir. Ese es uno de los hallazgos que nosotros tenemos bajo este enfoque, que se ha llegado a esa conclusión en otros foros bajo diferentes enfoques también. Y por último, ¿qué hacemos con las políticas? Entonces, ¿cómo diseñamos políticas nacionales? ¿Cómo diseñamos estrategias para que un sistema tan complicado como el de México, que no está basado en una persona, sino en una colectividad de integrantes que además deberían de estar coordinados y deberían de hablarse entre sí? ¿Cómo hacemos para que aborden el problema desde una óptica más realista como nos lo ponen los hallazgos científicos? Primero, también sabemos en un estudio de Han, me olvido citarlo por aquí, pero es un estudio de Han sobre, en el 2012, sobre cuáles son los éxitos de las políticas públicas y lo primero que dicen es que hay muy pocos estudios que realmente prueban que una política pública en contra de la corrupción funciona o no funciona. También estamos, no estamos en la posibilidad de hacer generalizaciones sobre estas recomendaciones, pero sí por lo menos aproximarnos a que algunas cosas funcionan o no. Y lo que ellos concluyen en este estudio es que para que funcionen estas políticas tienen que estar diseñadas para disminuir, no combatir ni generar la idea o la expectativa de que esto se va a erradicar. Nosotros lo pensamos así, pues porque es un sistema complejo y no se puede destruir. Y también que deben estar acompañadas de incentivos, no pueden solamente ir combativas de la corrupción si no están diseñadas con incentivos financieros o no financieros. El trabajo social de rendición de cuentas es exitoso cuando existen castigos efectivos, pero cuando esos castigos efectivos de la sociedad civil los puede poner la sociedad civil. Cuando la sociedad civil no tiene capacidades para inmovilizar este tipo de castigos, entonces más bien se generan muchas frustraciones y ejercicios de políticas públicas frustradas porque la sociedad civil no llega a lograr esos objetivos. Y también encuentran que la descentralización de las políticas es efectiva solamente si y cuando hay capacidades institucionales locales, participación social y por supuesto un Estado de derecho. Entonces, no estamos en el mundo en el que estas políticas son favorables para que funcionen porque nuestra realidad, el entorno, el ambiente no es propicio para que un diseño institucional los resuelva o más reformas jurídicas, sino que estamos en la posición en la que necesitamos entender mejor cuáles son los problemas que hacen que estas redes como la que acabamos de ver sigan vivas, perpetuadas, funcionando, millonarias y cómo debemos de cambiar los ambientes para que esas estructuras dejen de seguirse generando como virus por todo el país. Hasta ahí dejo algunas ideas y muchas gracias por escuchar. Muchas gracias a Isa por su intervención. La verdad es que es fuerte cómo cierra Isa porque al final lo que dice es que el… Bueno, yo podría apuntar a las dificultades que tendrá el Sistema Nacional Anticorrupción de hacerse cargo de un problema complejo. Yo creo que todos los que estamos aquí coincidimos en que el combate a la corrupción es un problema complejo, pero las debilidades que… o más bien las pocas expectativas que podemos tener en un sistema como el Sistema Nacional Anticorrupción para combatir este fenómeno en México. Y, digamos, para no quedarnos solo con esta idea de Isa, porque ese fue su cierre, sí quiero destacar algunas ideas que ella coloca, como estudiar la corrupción desde la interdisciplina y desde múltiples enfoques, eso me parece muy relevante porque seguro las miradas son diferentes y son complementarias y enriquecen. Esta idea de no basta con la regulación jurídica, yo creo que México es un ejemplo clarísimo en donde hay un boom legal y normativo para el combate y esto no ha sido suficiente. Y esta idea de cómo la corrupción es un fenómeno que trasciende a un gobierno, es decir, es un fenómeno que no se circunscribe a un presidente o a un gobierno, sino que es un fenómeno cultural, político, en fin, que trasciende. Yo dejaría estas ideas como algunas cosas que me llamaron la atención de su intervención. Les cedo el uso de la palabra a la doctora Jacqueline Peshart, ella es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y hay que decirlo, fue la primera presidenta del Consejo Consultor, del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. A ella le tocó iniciar el sistema y bueno, tiene una película que es oro para los que estamos aquí a escucharla. Muchas gracias, y también los que lo siguen por internet. Muchas gracias. Quiero agradecerle a María Marván la oportunidad de estar aquí y entro de lleno al tema. El tema es la responsabilidad del Poder Ejecutivo Federal y de los ejecutivos locales en, dice, en el Sistema Nacional Anticorrupción, pero entiendo en activar, en darle vida y vigencia al Sistema Nacional Anticorrupción. Yo diría que hay que inscribirlo en el contexto de lo que fueron las elecciones de este año. Tampoco creo que hay que insistir mucho en cómo el triunfo arrollador de Andrés Manuel López Obrador, con 53% de la votación, que suma 3 millones de votos, eso considerando su coalición, pero Solita Morena tiene 25 millones de votos, hay 19 congresos locales que tiene mayoría morena. Es decir, si vemos nosotros, pues hay un esquema de distribución de las fuerzas políticas que es muy favorable a que se pueda desplegar una serie de políticas públicas que se decidan desde el Ejecutivo Federal. No cabe duda que cambió la correlación de fuerzas, que se ha cambiado totalmente el mapa de las fuerzas políticas en el país. Y bueno, es en este contexto que creo que el margen de maniobra del Ejecutivo debe de ser un elemento que nos lleve a ver cuáles serían las exigencias que habría que ponerle a este Ejecutivo que va a tener este margen de maniobra. Para abordar el tema entonces de qué le tocaría al Ejecutivo, creo que hay que ver, para saber cuál es la perspectiva que requiere el Sistema Nacional Anticorrupción desde la perspectiva del Ejecutivo, pues hay que ver cuál es la concepción que se tiene de la corrupción de parte del propio futuro titular del Ejecutivo. Entonces, yo diría que hay que verlo a través de lo que se han llamado los 50 compromisos de López Obrador o del futuro gobierno para el combate a la corrupción. Entonces, cuando uno ve eso y ve cuáles fueron los objetivos o los principios que guiaron el Sistema Nacional Anticorrupción, es un sistema que está basado en la idea de que la corrupción no es un asunto de individuos, digamos, que tienen un nivel de integridad moral eficiente, que se alejan de las normas y que son unos ladrones y si lo vemos así, pues entonces no estamos entendiendo lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Fue un sistema que lo que plantea es que la única forma de, y creo que sí podemos hablar de combatir la corrupción desde lo que dice el propio sistema, que es detectar, investigar, sancionar y prevenir. Y prevenir quiere decir inhibir, ver de qué manera va desmontando las estructuras por donde se cuela la corrupción. Entonces, sí creo que es un asunto de estructuras de ejercicio del poder y de relaciones sociales, de estructuras, no de personas con mejor o peor integridad. Entonces, el sistema está basado en dos grandes pilares, que es la colaboración interinstitucional entre todas esas distintas áreas que tienen a su cargo, ya sea detectar, sancionar, investigar, inhibir, meter correctivos en los distintos procesos administrativos para ir conformando justamente lo que nos hace falta, que bien Isa lo puso muy claramente, sin estado de derecho, difícilmente todos los procesos que tú puedas, pues claro que se topan con, pues con esa falta de la posibilidad de que no solamente se apliquen las normas, sino que esto vaya más allá de solamente la aplicación de las normas, sino que cubra de veras todo el funcionamiento de las distintas instituciones. Entonces, el sistema está basado en la cooperación interinstitucional y en la participación de la sociedad civil, no como alguien que vigila, que revisa y que está atenta, sino como alguien que es parte del propio sistema. Entonces, aunque Eduardo Borges dice que no es complicado el sistema, lo que es complicado es que funcione, yo creo que es un diseño complicado. Sí, sí creo que es un diseño complicado porque sí implica una interlocución permanente entre la sociedad civil y el sistema, porque se supone, lo que quiere el sistema es que la sociedad civil le ayude a través de la información que tiene la sociedad civil, porque hay un sistema nacional de transparencia, a través de esa información que vaya ayudando a fijar los temas de agenda, que lo que quieren no es solamente atacar a los individuos malignos, malindrosos o no, como le llaman, sino lo que quieren es, pues efectivamente, identificar cómo se construyen esas redes, que esto que tú decías, yo lo vi en lo que hizo Javier Corral en Chihuahua, cuando él identificó que no era solamente una red, sino que eran varias redes que se van complementando, pero que en la cabeza está ciertamente quien tiene el control sobre los recursos del Estado. Bueno, cuando entramos a ver cuál es la concepción de López Obrador sobre la forma de combatir a la corrupción, vemos que no tiene nada que ver con lo que es, digamos, la concepción del sistema. Eso es lo primero que a mí me preocupa. Para López Obrador y cuando uno, de veras, fui una a una de los 50 y encontré, pues cuatro distintos tipos de acciones, unas que van claramente solamente en decir, pues si tú metes austeridad en los gobiernos, pues ya va a haber menos dinero, hay menos dinero, pues hay menos corrupción. Bueno, esa es la primera, ¿no? Y que pasa por todo lo que ya sabemos. La segunda es, bueno, hay que meter algunos correctivos en el funcionamiento de las oficinas gubernamentales y públicas, entonces hay que eliminar los fideicomisos, suprimir los programas y las estructuras que están duplicadas, una fuerte centralización para que entonces tengas una vigilancia mucho más fuerte sobre las distintas áreas, lo cual, pues es bastante complicado y sobre todo diluyes las responsabilidades de los distintos actores o las distintas agencias gubernamentales, ¿no? Y bueno, y pues que todos los contratos y las compras gubernamentales, pues estén vigiladas por una agencia de Naciones Unidas, ¿no? Pues eso está bien, ¿no? Que las estén vigiladas, pero eso cómo realmente hace que funcionen adecuadamente. Después tiene una parte de reformas constitucionales y legales, que son más bien pocas, pero que pasan porque el presidente pueda ser juzgado por actos de corrupción, la eliminación del fuero, modificar códigos para que los delitos electorales sean delitos de carácter grave y entonces se puedan efectivamente meter a la cárcel a quienes cometen fraude. Y luego hay una parte que es como de promoción de conductas éticas, ¿no? Y esa promoción de conductas éticas es no asistir al trabajo debido, que los funcionarios no puedan convivir en las fiestas con proveedores, lo cual me parece que, pues sí y no, en fin, digo, porque sí tiene que ver con una cuestión, digamos, de decisión privada. Creo que ahí no está el problema. El problema no es que yo me tome, siendo funcionario, una comida o una copa con un proveedor, sino pues obviamente ya lo que ISA nos planteó con mucha claridad. Y entonces lo que yo encuentro es que hay una concepción, yo le llamo una concepción ingenua de lo que es la corrupción, pero en todo caso es una concepción que va solamente sobre las expresiones más claras de la corrupción, que sobre las causas que están justamente en estos procesos, en estas redes de complicidad, que son difíciles de detectar, que ISA las ha mapeado muy bien, pero que el problema es cómo las desmontas y desde dónde empiezas. Revisando las propuestas, tú me dices, Malé, porque revisando las propuestas de la futura secretaria de la Función Pública, respecto del ESNA, aunque ni López Obrador ni Irma Sandoval hablan de que el sistema no sirve, la verdad es que son, pues yo diría que ignoran un poco el sistema, es decir, como pasan de lado. Entonces, ¿y usted qué piensa del Sistema Nacional de Anticorrupción? No, pues sí, que avance, que avance, pero a ver, ¿dónde están? Bueno, entonces, ella dice cinco propuestas, una es aprovechar todos los avances tecnológicos, lo cual es parte de la esencia del Sistema Nacional de Anticorrupción, no es nada nuevo. Controlar la asignación de los contratos de obra pública con vigilancia social, bueno, pues tampoco, han existido testigos sociales, Transparencia Mexicana lo sabe muy bien, Contraloría Social, etc. A auspiciar la denuncia anónima de ciudadanos, bueno, pues estos sí son parte de lo que, digamos, son propuestas en todos los foros internacionales, lo de las denuncias anónimas, fomentarlas, protegerlas y hasta recompensarlas, e instalar una nueva ética de trabajo basada en méritos. Bueno, pues de nueva cuenta, creo que tiene que ver con incentivos para que trabajen bien y eliminar el fuego. Bueno, entonces, de nueva cuenta, creo que aunque sí se acerca un poco más que las 50 propuestas o compromisos de López Obrador, bueno, de todas maneras no hay algo que uno diga y realmente cómo lo vas a hacer, cuál va a ser el compromiso del futuro titular del Ejecutivo o de su gobierno en la promoción del sistema. Si yo concibo que el tema de la corrupción es un tema, que la complejidad de la que ya nos ha hablado Isa es algo que no permite soluciones fáciles o pensar que con bajarle a la mitad el sueldo al presidente y quitar las pensiones de los expresidentes ya resolví el problema. Bueno, entonces, quiero ver cuáles son los temas que creo que tendría el… y estos son algunos de los temas nada más que alcancé a identificar, que pudieran ir presentando algún tipo de correctivos, digamos, al funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Lo primero creo que son los órganos internos de control y ese es una de las… digamos, el sistema está basado, las instituciones que forman parte tienen que ver sobre todo en los mecanismos de control interno del ejercicio del presupuesto y del funcionamiento de la administración pública y por otro lado el control externo una vez que se ha ejercido el presupuesto y entonces a partir de todas las auditorías de la cuenta pública. Creo que el tema de los órganos internos de control es un tema estructural básico y se requieren cambios en esa normatividad. El sistema, por ahí de hace un año, el Sistema Nacional Anticorrupción, llevó al Comité Coordinador la idea de que se pudiera hacer un mecanismo que derivada en una política pública de nuevas formas de nombrar a los órganos internos de control que hoy los nombra el propio secretario de función pública, estoy hablando del ámbito federal, pero eso se replica en el ámbito local y pues hoy cuando veo qué pasó con esa política que se estaba construyendo, pues resulta que a más de un año esto debía de haber estado aprobado más o menos por ahí de marzo, pues no, pues ya a todo el mundo se le olvidó qué pasó. Y es que la verdad es que no hay un esquema en donde tú digas todas las partes del Sistema Nacional Anticorrupción tienen que colaborar, y no sólo colaborar, sino unas empujarse a las otras, esa es la idea. Y pues la parte ciudadana es la que tiene que estar empuje y empuje, y pues creo que no hay tal. Entonces está parada esa idea, pero sí creo que una manera de ir introduciendo, pues como la edificación del Estado de Derecho que nos falta, es que pues que vayan funcionando los controles internos. Creo que eso es lo primero antes que ver ya las manifestaciones más claras. La segunda, creo que sin duda la Ley del Servicio Profesional de Carrera, que ahora se llama Ley de Profesionalización, llevamos 20 años intentando establecer un servicio civil de carrera. Bueno, Eduardo sabe mucho mejor que yo por qué no ha sucedido. Tenemos dos años discutiendo una nueva ley de profesionalización y tampoco logra aprobarse. Entonces, creo que hoy tenemos un muy buen contexto para que, habiendo un gobierno con tal legitimidad política y supongo que autoridad moral, bueno, pues que con esto pueda efectivamente avanzarlo. Bueno, el tema de los nombramientos de los propios integrantes del sistema, hace, en abril del 2017, el presidente Peña Nieto mandó la lista de los nombramientos de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y, pues, lo que inmediatamente dijo Sociedad Civil y el Comité de Participación Ciudadana, bueno, ¿y por qué esos? Y no los otros que estaban ahí queriendo ser parte de los magistrados que tienen muy buenas credenciales para ser magistrados. Y entonces, lo que hizo el CPC y Sociedad Civil, pero nosotros concretamente, nosotros, quiero decir, el Comité de Ciudadanos, dijo, vámonos a una moción al Senado y vámonos a un amparo ante un juez. O sea, como cualquier ciudadano de a pie. Es decir, con el asunto del interés, ¿cómo se llama? Interés jurídico. Y entonces, fuimos y pues resulta que ya resolvió el juez y ya nos dio la razón y entonces ahora el Senado sí le dijo al titular del Ejecutivo, pues, fundas y motivas los nombres que tú nombraste. Pero nos tardamos un año. Bueno, entonces, claro que eso tampoco va a desmontar las redes, pero pues son como pequeñas muestras de cómo se puede ir metiendo unos ciertos cercos a la acción, digamos, arbitraria, discrecional, que yo estoy segura que los nombramientos no son lo más importante de esas redes de las que tú hablas, pero obviamente, pues, sí juegan un papel. Bueno, yo creo que una de las responsabilidades claves del Ejecutivo es lo que tiene que ver con el ejercicio del presupuesto. Y pues los estudios que hay de México Evalúa nos dicen que hay un gran problema en el presupuesto. Resulta que la Secretaría de Hacienda presenta, cuando menos, el presupuesto federal, la Cámara de Diputados lo aprueba, pero aprueba A y el gobierno ejerce 14 veces más o 10 veces más, o no, hay áreas en donde hay una… Y entonces, pues, lo que ha señalado México Evalúa es que tú no puedes hacer que… Ahí es donde se ve con mucha claridad la falta de Estado de Derecho. Es decir, quien tiene la autorización, quien debe dar la autorización del ejercicio del presupuesto es la Cámara de Diputados, pero hay un margen de discrecionalidad para las distintas dependencias gubernamentales para hacer lo propio. Y si volteamos tantito a los Estados, pues… Entonces, ¿eso qué necesita? Pues necesita reforma legal, ciertamente, pero pues necesita que se conjunte, no solamente el que el Congreso vigile estrictamente el ejercicio del gasto a través de la Auditoría Superior de la Federación, sino que algo pase cuando se ven estas grandes diferencias entre lo que se aprobó y no. Y creo que revisando los estudios de Fundar y Artículo 19 sobre el gasto en publicidad oficial, que por cierto, López Obrador ha dicho que se va a reducir a la mitad del gasto en publicidad oficial. Bueno, reducirlo a la mitad es igual a nada si nosotros no atacamos el problema de que el Congreso dice A y las distintas agencias que ejercen el gasto dicen B, tres veces o las que sean, ¿no? Y los estudios… y, bueno, pues tenemos una nueva ley general de comunicación social que debería de regular cómo se asigna, que ahí está una parte importante, no solamente cuánto, sino cómo se asignan, a partir de qué criterios, y pues eso, digamos, el futuro gobierno pues lo tiene un poco alejado. Bueno, no me voy a meter al tema de lo de la Fiscalía, porque supongo que Eduardo nos va a hablar, nos va a hablar… Ya, bueno, pero sí quiero decir que yo estoy convencida, bueno, todos estamos convencidos que el tema de los contratos y las compras públicas son uno de los temas centrales en donde se ve de manera más clara cómo se violan todas las normas o, peor aún, que hay normas que permiten efectivamente que esto suceda. De acuerdo con la Organización de Cooperación y Desarrollo, la OCDE, el rubro de compras públicas y contratos internacionalmente concentra el 57% de los casos de soborno. Tú vas a tener datos de cuánto concentra en México, pero ya si internacionalmente está ahí, pues quiere decir que habría que empezar por ahí, obviamente, ¿no? Y si seguimos teniendo los casos de que están amparados por la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios o la de compras, bueno, pues, entonces son como… creo que la única manera de ir desmontando esas grandes redes, pues es atacando las partes más… pues que ya están más identificadas y modificando las leyes que haya que modificar, pero creo que al Ejecutivo le correspondería no solamente meter las iniciativas, sino si todo lo que tenga que ver con la administración pública, pues sí que lo podía impulsar. Quiero referirme a lo de las denuncias ciudadanas, porque es cierto que hay un nivel de efectividad en las denuncias ciudadanas. Cuando uno voltea y ve lo de Odebrecht, pues Odebrecht surgió de una denuncia, entiendo, de un exfuncionario de Odebrecht, ¿no? No, no un ciudadano. No, bueno, sí es un… digo, era de… así son como van a ser las denuncias, no desde alguien que es testigo de lo que pasa, ¿no? Así le entiendo, ¿no? No de estos que Irma Sandoval les llama los ciudadanos alertadores, ¿no? No, no es de alertar, es de… yo lo veo, yo he sido testigo de que aquí hay una desviación de recursos y, bueno, pues efectivamente creo que esa es una parte importante, pero yo tengo una serie de reservas frente a esto de las denuncias. Creo que hay que impulsar más. Ha habido esta esfera de denuncias anónimas desde hace tiempo en México, no sé desde cuándo, y cuando uno ve cuáles son las denuncias ciudadanas en la página de, por ejemplo, de la Secretaría de la Función Pública, pues tantas denuncias, tantas atendidas, tantas en reserva y tantas resueltas, poquitas, ninguna derivado en ningún tipo de sanción. Bueno, pues ¿para qué estoy alentando denuncias? Si no hay un esquema de rendición de cuentas, o no hay un esquema para atender adecuadamente las denuncias ciudadanas. Y, bueno, pues creo que, entonces, de nueva cuenta, todo este tipo de propuestas tienen que pasar por una, digamos, una formulación de una política pública que efectivamente no tengas tú, agente, denuncie y denuncie, o denuncias frívolas, o miles y miles de denuncias sin que efectivamente lleguen a algo concreto. Creo que el Sistema Nacional de Anticorrupción hace una apuesta, y la apuesta es a la información, al manejo de la información, a contar con grandes bases de datos que se puedan comunicar entre sí, que puedan servir efectivamente para hacer buenas investigaciones. Ya está detectado que no son suficientes las que están establecidas en ley, que requerimos de otras bases de datos, ¿no? Que puedan ofrecer, no sé, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el SAT, etcétera, para que puedan alimentarse. Pero yo creo que ahí, en la Plataforma Digital Nacional, pues está uno de los elementos clave, ¿no? de cómo utilizar no solamente la información, sino todas las herramientas informáticas que son claves para que tú puedas hacer una vigilancia y una posibilidad de identificar los grandes huecos por donde se cuela la corrupción. Yo soy convencida que si el próximo gobierno logra reducir los excesos en el gasto público y hacer una asignación de recursos más vigilada y más racional, pues yo creo que eso nadie, ninguno de nosotros vamos a estar en contra. Creo que la austeridad, los ahorros, pues siempre serán bienvenidos, ¿no? Lo que me preocupa es que yo no veo una estrategia clara de cómo realmente hacer que el Sistema Nacional de Anticorrupción, o sea, una decisión clara, o no menos hasta ahora, de hacer que esto funcione. Estoy convencida de que mientras no se vean cuáles son las causas de la corrupción y se esté solamente en esta idea individualista y de manifestaciones, pues no vamos a avanzar. Y bueno, yo quería hablar algo sobre la relación entre el Ejecutivo Federal y los locales, pero… Tienes tres minutos. Tres minutos, bueno. El Sistema Nacional de Anticorrupción, una de las cosas que de veras ambiciona es que haya una homogeneidad en términos de cuáles son las normas, cuáles son los procedimientos, cuáles son las instituciones y cuáles son los procedimientos, quiero decir, la colaboración entre las distintas instancias, la parte de sociedad civil muy activada. Y yo veo la parte de sociedad civil, no sé si tú te sorprendas, Isa y Eduardo, pero la verdad es que yo he visto muchos estados con sociedad civil activada, a pesar de que no tenían una masa crítica fuerte de organizaciones de la sociedad civil. Y a mí lo que me da la idea es que la corrupción es algo que a la gente enoja tanto, le genera tal rabia que, digamos, que en el momento se ha activado la sociedad para participar y hay muy buenos elementos en los sistemas locales anticorrupción, quiero decir, elementos en el Comité de Participación Ciudadana, pero cuando vemos los procesos de nombramiento de los fiscales autónomos, pues seguimos viendo este, digamos, como dice una frase que dice Javier Corral, la colonización de las instituciones del sistema. Que colonización debe ser algo así, se me hace lo de captura, ¿no? O sea, que si colonizas, pues llegas y te instalas y te apropias, ¿no? Entonces, la conquistas, pero creo que ciertamente es insuficiente, ¿no? Y la pauta creo que va a estar dada a partir de esa fuerte capacidad de maniobra que va a tener el próximo gobierno, no solamente en el ámbito federal, sino en el ámbito local, pues creo que hay una oportunidad siempre que se pueda modificar un poco la concepción de corrupción que tiene, por lo pronto, el presidente electo. Muchas gracias. Agradezco también a la doctora Péchar por su mensaje. Me quedo con una sensación poco optimista en relación a este tema, de las intervenciones que acabamos de escuchar. No sé, coincidirán conmigo en que la doctora Péchar tiene un pulso muy concreto del sistema, se nota en su intervención y en lo que propone. Y me quedo con la preocupación, no sé si estoy infiriendo más mal, pero me da la impresión de que lo que ella un poco está dando a entender o anunciando es que el próximo gobierno no tiene mucho interés en el sistema, no lo conoce. Y me parece que en dónde queda la apuesta que se ha hecho por el sistema y lo mucho que se ha invertido en el sistema para que sea una institucionalidad, un marco jurídico que pasa por el que se pasa de largo. Digamos, me quedo con esta preocupación. Ojalá te hayan escuchado muchos para que puedan tomar nota de qué cosas se pueden hacer, reconociendo que el sistema tiene cosas que son perfectibles, pero que es un avance de cara a cómo procesar el tema y por dónde poder entrarle. Muchas gracias. Bueno, voy a darle ahora el uso de la palabra a Eduardo Bojorquez. Simplemente comento que es director de Transparencia Mexicana, del capítulo de Transparencia Internacional. Yo creo que quienes trabajan temas de corrupción y transparencia seguro lo han leído o escuchado. Es un gusto tenerte en la mesa. Bienvenido. Muchas gracias, Magdalena. Es un verdadero honor estar aquí. A la presidenta de mi consejo, ahora en su carácter de investigadora, muchísimas gracias, María, por la invitación. Fabiola, sé lo difícil que es armar un evento de tantos días y hacerlo de manera estructurada, sistemática, coherente entre todas las partes. La verdad es que lo que he seguido a través de redes… Gracias, Fabiola, porque ahí estás poniendo mucha información. Me ha dado mucho gusto ser parte de ese esfuerzo y aquí estoy con enorme interés. Voy a responder puntualmente aquello para lo que nos invitaron, porque creo que es lo que puede hacer que el seminario avance, pero no puedo dejar de hacer un poquito de historia para contextualizar esa intervención. Este es un gobierno que empezó con un pacto y terminó con otro. Pónganle ustedes el nombre que quieran a los dos pactos. Lo que puedo decirles es que en la primera etapa del pacto, el primer pacto, se construyó una institucionalidad para tratar de enfrentar este tema, que fue lo que se aprobó por mayoría, por absoluta, en el Senado de la República en diciembre de 2013, que poco tenía que ver con lo que se ha discutido aquí, con lo que ha discutido la academia, con lo que ha discutido la sociedad civil por años. Se les ocurrió, digamos, desde la perspectiva del poder, construir un órgano que concentrara todas las áreas de investigación y control en esta materia, era una especie de supercomisión anticorrupción y la aprobaron. No, no, digamos, la aprobaron todas las fuerzas políticas del país en el Senado de la República y cuando iba en su camino hacia la Cámara de Diputados, se les atravesaron los académicos, la sociedad civil, los especialistas, y les dijeron lo que están construyendo es un verdadero despropósito para el país. Hay bastante evidencia internacional sobre el pobre destino que han tenido las comisiones anticorrupción, hay bastante literatura al respecto, no los aburro con citas. Hay además evidencia de sobra en lo que pasó en Colombia, en lo que pasó en Argentina, lo que pasó en este hemisferio con estas oficinas, sin ir más lejos la Oficina Nacional Anticorrupción de Argentina, por ejemplo, en este momento no ha tenido absolutamente nada que ver con la investigación judicial para la red de corrupción que encabeza la familia Kirchner, con un difunto, pero digamos la familia como tal. Entonces, había bastante conocimiento del tema alrededor de la red por la rendición de cuentas, yo creo que durante demasiado tiempo discutimos la fragmentación de las políticas públicas en esta materia. Transparencia creo que ya desde… no los quiero aburrir, pero creo que desde finales del siglo pasado empezó a hablar de la necesidad de entender esto, de salirnos de la frase trillada, de que la corrupción es como el tango, que involucra a dos, y empezar a hablar de las redes. Esto yo creo que fueron hacia finales del siglo XX que empezamos a discutir que el tema era de redes, por una razón muy sencilla, porque como transparencia hemos visto cómo funcionan estas redes a lo largo y ancho del planeta. El ejemplo más claro, un buen amigo mío, José Ugaz, que fue el fiscal que nombró al presidente Fujimori para investigar al clan criminal, como lo llamaban en Perú, de Vladimiro Montesinos, pues nada más echó mil 230 carpetas de investigación, digamos. O sea, eso es una red, eso es investigar una red de corrupción. Si ustedes ven el operativo de hace diez días en Argentina, pues son 170 órdenes de aprehensión y son las que pudieron liberar con un juez. Apenas el Senado, creo que la propia Cristina Kirchner votó a favor de allanar su casa, porque sabe que en su casa no va a encontrar absolutamente nada la policía ministerial y de investigación argentina. Entonces, como senadora tenían que votar formalmente, hasta ella votó, sí, sí, vayan a mi casa y revisen, ahí no va a estar nada. La red está en otra parte, está en los paraísos fiscales, están los delitos financieros y económicos, en fin. Por muchos años hemos sabido que el tema es de redes, por muchos años hemos sabido que el tema requiere, como lo decía muy bien Isa, un enfoque analítico, un marco analítico mucho más sofisticado. Y para decirlo muy rápido, la respuesta a la sofisticación de las redes es la razón de ser de la complejidad del Sistema Nacional Anticorrupción, no al revés. Entonces, tan sabíamos que es un fenómeno complejo que toca lo mismo servicios públicos que trámites, que redes de macrocriminalidad, que redes de microcriminalidad, que teníamos que encontrar un entramado institucional que se hiciera de alguna forma cargo de un fenómeno complejo. Ahora déjenme ser también muy claro, lo dijo muy bien mi maestra Jacqueline Peshart, la doctora Peshart, mi maestra, la doctora Jacqueline Peshart, lo dijo muy claramente, sostengo que la parte compleja no es la del diseño y sí la de la implementación de las políticas y la de su aterrizaje, por una razón que creo que todos conocemos, y es que en realidad cuando decimos sistema anticorrupción, hay una ficción conceptual y analítica, y es que pensamos que son las instituciones que se sientan en el comité coordinador, y es normal, digamos, es porque así diseñamos instituciones y así conversamos de estos temas. Entonces, ¿cuáles son las instituciones? Pues un órgano interno de control, un órgano externo de control, un fiscal administrativo, un juez administrativo, un fiscal penal y un juez penal. Digamos, no suena muy diferente a la concepción básica, diría mi querida Lina, de Estado de Derecho, son las instituciones básicas del Estado de Derecho las que están sentadas en el comité coordinador. Digamos, ahí la novedad institucional es cero, estamos haciendo lo que se ha hecho desde el siglo XVIII en el mundo para tratar de construir Estados de Derecho. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La parte funcional, digamos, lo difícil no era sentar en la mesa a seis instituciones, lo difícil es hacer, como lo decías muy bien, Jacqueline, que se coordinen con un objetivo común, que eso ha costado mucho trabajo determinar cuál es ese objetivo común. Nosotros lo planteamos como la política nacional anticorrupción, digamos, en términos de buscar que hubiera un objetivo compartido. Y no soy abogado, pero las mentes más lúcidas de este instituto y otros sabrán que es el equivalente de un plan de persecución penal en materia penal. Digamos, lo que tiene que hacerse en una política es determinar con recursos escasos, capacidades institucionales limitadas, un modelo de coordinación todavía muy incipiente, cuáles van a ser las prioridades institucionales del sistema. Eso no quiere decir que se puedan rechazar las denuncias que se reciban, la ley no lo permite, pero hay un plan de persecución penal que en términos de política pública se llama política anticorrupción. ¿Qué nos preocupa más? Voy con las que me preocupan a mí, que me encantaría que le preocuparan también al nuevo gobierno. Bueno, la política anticorrupción tiene que tocar aquellos temas que violentan el artículo primero constitucional en materia de derechos humanos, y bueno, y todo el sistema de derechos humanos. Me queda muy claro que el dinero que hay que cuidar primero es el que atenta contra el derecho a la salud, el derecho a la educación. Digamos, esa es una prioridad obvia y natural de una política anticorrupción, asegurar el cumplimiento de los derechos humanos, y por lo tanto tendría que reflejarse así en los documentos. Digamos, asegurar que todos podamos hacer, como decía Jacqueline, con los recursos públicos aquello que la Constitución instruye desde el artículo primero. ¿Cuál es una segunda prioridad para una política nacional anticorrupción? Bueno, es dar un enfoque claro, me sumo por supuesto a lo que ha dicho Isa, que es identificar y buscar desmantelar redes de corrupción que hacen varias cosas. Una es capturar instituciones, lo que plantea Javier Duarte, otra es exprimir o hacer extracción de recursos que están en esas instituciones, pero por supuesto si me hago cargo del primer tema, que es la prioridad, que es proteger los derechos de las personas, pues es actuar en contra de esos derechos. Pongo un ejemplo práctico, digo nada más para… no porque sea ni mejor ejemplo ni peor ejemplo que otros muchos de corrupción. Si en Veracruz alguien desvió recursos públicos mediante el uso de placebos para no entregar los medicamentos y las dosis correctas de dosis para controlar el cáncer, lo puedes tomar en las tres vías. Lo puedes tomar como una afectación grave a los derechos de las personas en este país, como un mal uso de los recursos públicos destinados para esas políticas, para comprar todos los medicamentos que fueran necesarios. Lo puedes ver como la captura de un grupo de interés, porque además estaba coludido con un grupo de proveedores que no eran del Estado, que son particulares que están vinculados. Y también lo puedes ver, digamos, como una operación de macrocriminalidad, porque lo más probable es que estos proveedores operaran en cártel en todo el territorio nacional. Ningún diseñador de… son buenos los que diseñan en el retirador estrategias de corrupción, no de anticorrupción, de corrupción, se conforma con un mercado como el de Veracruz. Ve automáticamente la economía de escala y empieza a reproducir la red o a complementarla o ampliarla en otros estados. Entonces, eso es, digamos, en esencia lo que estamos pensando que es priorizar, pues es proteger los derechos, asegurar el buen uso de los recursos, desmantelar las redes de corrupción que capturaron a las instituciones. Ahora me voy a la pregunta para no ponerte en aprietos, Magdalena, con el tiempo. Me voy a la pregunta de fondo. La primera pregunta que me hago es, ¿quién es el Ejecutivo Federal en la relación con el Sistema Nacional Anticorrupción? Para poder tocar el tema de la fiscalía, lo tengo que… es un truco. No es la Secretaría de la Función Pública, es todavía hoy la PGR. Y aquí empieza una discusión más interesante, que está entre las preguntas que nos planteaste, Magdalena. ¿Por qué sostengo que no es la Secretaría de la Función Pública? Porque la Secretaría de la Función Pública, aunque Vicente Fox convenció a la opinión pública de lo contrario, diciendo que Francisco Barrio era el zar anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública no es un zar anticorrupción, no está concebida así, no está diseñada así, no sus indicadores de resultado no tienen nada que ver con lo que haría un zar anticorrupción, en realidad es un órgano, como bien lo dice la doctora Pechar, de control interno para las… disciplinario en una rama, digamos para que los servidores públicos se ajusten a la norma, y de vigilancia del gasto público del otro lado. Nada más, sólo es un órgano interno de control. Ya luego le colgamos la esferita de modernización del Estado, hasta temas de género, por cierto, felicidades por la composición de este panel, ojalá todos fueran así, pero esa no es la tarea sustantiva de la Secretaría de la Función Pública, es un órgano interno de control, hace auditorías y verifica que se cumpla la normatividad en los procesos de decisión pública. Nada más. El eje gravitacional de lo que el presidente Fox entendía como el zar anticorrupción es el Procurador General de la República, ese sí, porque ese sí tiene la posibilidad de articular el poder del Estado, dado que tiene un monopolio, para desmantelar una red de macrocriminalidad, sea de corrupción, sea de crimen organizado, o sea de cualquier otro tema. ¿Puede jalar, que es el ideal, como decía Jacqueline, puede jalar alrededor de este tema recursos que vienen del SAT, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, o de la propia Secretaría de Hacienda, o de asuntos como la Función Pública, o la Auditoría Superior de la Federación? Tiene el poder integrador para poder hacer que todos los recursos del Estado se utilicen en ese objetivo de evitar que los niños veracruzanos reciban un placebo en lugar de los medicamentos que tendrían que llevar. Nada más que ahorita la Procuraduría General de la República está en un limbo, sé que coincido con que no todo es legal, pasar leyes, diseñar instituciones, son pasiones personales, pero no necesariamente es todo, nada más que sí está en un limbo jurídico, está flotando alrededor del artículo 102, seguramente es el limbo jurídico, dado que empezamos con un pacto y terminamos con otro pacto, se resolverá entre el 1 de septiembre y el 1 de diciembre, no se preocupen, no hay ninguna duda de que eso va a ocurrir, pero lo que creo que nos tiene que quedar muy claro es que en ese momento, en el momento en el que el 102 se active y el Senado reconozca la existencia de la Fiscalía General de la República, en términos formales, cuando menos, el Ejecutivo ya no tiene una relación a través de este órgano, que es el que lo relaciona con el Sistema Nacional Anticorrupción. Y ahí hay que hacernos cargo de cómo se van a relacionar estas instituciones. Sé que podemos ser muy ortodoxos y decir que es la autonomía formal, que si llegan a ser alguno de los nueve que están dentro del PowerPoint, que es la Constitución en este momento, de los nombres, seguramente vamos a decir que si es más cercano, más lejano, si es de confianza. En fin, esa será una discusión muy divertida en redes sociales y terriblemente aburrida e inútil para lo que estamos discutiendo aquí. Lo que estamos discutiendo aquí es cómo se va a relacionar con el Ejecutivo y ya no es el Ejecutivo, ya es un constitucional autónomo. La otra relación que creo que hay que cuidar, también lo decía Jacqueline, es la de la… de manera indirecta, es la de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el Sistema Nacional Anticorrupción. No les tengo que decir esto, porque todos lo sabemos, es casi verdad de perogrullo, pero históricamente la Secretaría de Hacienda se ha querido absorber las funciones de la Secretaría de Función Pública, es consustancial a su naturaleza y su poder. Toda burocracia está destinada a buscar más presupuesto y más poder, pues Hacienda, que es la supersecretaría, nunca le parece suficiente ni su poder ni su presupuesto y sigue atrayendo funciones. Cada vez que se ha tratado de desaparecer a la Secretaría de la Función Pública, casualmente Hacienda está muy interesado en la discusión. Y no es la excepción esta transición. Cuando decimos que va a haber una unidad de compras gubernamentales para la consolidación de las compras en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, voy a obviar, hay una discusión muy amplia, abierta, sobre cuándo sí son útiles las compras consolidadas, cuándo no, para qué vienen, si son commodities. En fin, no los quiero abrumar con la discusión más bien económica sobre para qué sí sirven las compras consolidadas y cómo no también tienen temas de competencia asociados. Habrá ahí choques seguramente con la Comisión Federal de Competencia Económica. En fin, hay una larga tensión entre el 28 y el 134 constitucionales. Son dos instrucciones diferentes que se le dan a la Administración Pública. Cierro el paréntesis, lo que sí es un hecho es que una parte importante de la relación del Ejecutivo con el Sistema Nacional Anticorrupción pasará por la Secretaría de Hacienda. Esté uno sentada en el comité coordinador, esa relación funcional hay que entenderla bien, hay que ver sus alcances, se va a tecnificar la discusión, porque no será de buenos y malos, será sobre seguimiento al presupuesto, será sobre competencia económica, será sobre concentración de mercados, será seguramente sobre el tema no sólo de transparencia en el sentido de acceso a la información pública, sino de integridad de las contrataciones gubernamentales. En fin, a mí me parece que ese es un asunto poco discutido en la opinión pública. El nuevo actor del Sistema Nacional Anticorrupción es la Secretaría de Hacienda, cuando menos si tomamos lo descrito como válido. Entendemos que sólo a partir del primero de diciembre sabremos qué es realmente lo que se está configurando, pero creo que Hacienda no lo hemos visto como parte del ecosistema. Dos agencias más con una relación muy peculiar entre sí, con la PGR y con la Secretaría de Hacienda, también mencionadas aquí, son mis favoritas en la relación entre el Ejecutivo y el Sistema Nacional Anticorrupción. Me refiero al Sistema de Administración Tributaria y a la Unidad de Inteligencia Financiera. Si no entendemos bien la relación funcional entre la UIF y el SAT y el Sistema Nacional Anticorrupción, como ven, la Secretaría de la Función Pública es chiquita en todo esto, puede tener mucha voz en el sistema, pero no es el eje gravitacional. El poder está en la UIF, el SAT, Hacienda y PGR. Me resisto a llamar a la Fiscalía hasta que lo haga el Senado, pero PGR. Ahí sí tenemos que empezar a preguntarnos, de nuevo, perdón Magdalena, voy a tener que referirme al diseño institucional. Estas dos son instituciones pensadas, ustedes saben que cuando se le puso SAT al SAT, la intención de Tomás Ruiz era convertirlo en un servicio, por eso se llama SAT, y nunca logró separarlo de la Secretaría de Hacienda. Esta discusión lleva 27 años, la discusión de cómo convertimos a este órgano en un órgano que le da servicio al Estado y no que controla el Ejecutivo. Hay muchas, también amplia literatura al respecto, no me meto. El punto importante es cómo vamos a conectar al SAT, un SAT que es de Hacienda todavía, que no es un servicio independiente. Y la UIF, bueno, la UIF, que no la UIF, y como me dijeron el otro día en un fórum, me dice, oiga, y la UIF, y qué… no, no sé, la verdad, conéctese con la UIF. La Unidad de Inteligencia Financiera, pues que es designación presidencial, punto. Nunca hemos cuestionado, porque nunca habíamos pensado en términos sistémicos, nunca habíamos cuestionado como sociedad, olvídense, como academia o como líderes de opinión, cómo se nombra el titular de la UIF. Porque para ser muy fríos, y a pesar de que impulsamos una ley general de responsabilidades administrativas y cambios al código penal, y la responsabilidad penal de las empresas en la miscelánea penal y otros temas, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la única herramienta funcional efectiva en el planeta Tierra para enfrentar esto es la vía financiera. Quien piense que los delitos de corrupción son morales, se equivoca, quien piense que son delitos del corazón, también, nadie corrompe por amor, son delitos económicos y financieros. Entonces, la verdad es que lo que vamos a tener que entender es si tiene la Fiscalía General, la nueva Fiscalía General, la UIF, el SAT, no tengo ninguna objeción en considerar la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pero hay una vieja regla que dice que si tienes dinero mal habido, no lo pongas en el banco a tu nombre. Es una vieja regla, no se lo lleva desde que se inventó la banca. No lo pones en un offshore, en Delaware, por cierto, porque no tienes que… Delaware es un paraíso fiscal, entonces no necesitas ni siquiera mandarlo al Caribe, puedes volar a Delaware, nadie dice, oiga, fue al Caribe anglosajón. No, pues no, fue a Delaware, verse el corazón. Entonces, creo que ahí es donde está el verdadero nudo del problema de la relación. Hay dos estados de los 50 de los Estados Unidos que son paraísos fiscales completitos. Entonces, ahí es donde está el problema de la relación entre el Ejecutivo y el sistema, no sólo, por supuesto, en términos prácticos, en el Comité Coordinador, ocupará un espacio esta conversación, la Secretaría de la Función Pública ha creado una unidad especial para el SNA, etcétera. Esta va a ser, en términos funcionales, la relación difícil. Cierro, y gracias Magdalena por darme tres minutos más sin haberlos pedido. Cierro con una invitación que creo que fue la que quisimos hacer como sociedad civil y como academia, quienes impulsamos las discusiones primero sobre el Sistema Nacional de Anticorrupción y después el sistema. Y se los voy a contar, yo no soy abogado, me esfuerzo todo lo que puedo por no quedar mal cuando hago estas cosas, porque hay de verdad mentes privilegiadas en estos temas. Les voy a platicar algo que es economicista y vulgarmente economicista. La razón, una de las razones para construir sistemas locales anticorrupción, y lo hago por lo que comentaste, Jacqueline, al final de tu intervención, es una razón de mercado, y voy a decir cuál es, para revelarlo. Había enorme concentración en los expertos anticorrupción en el país, concentración de mercado, eran un puñado. No por gusto, porque muchos tenían temor a hablar del tema, preferían utilizar opacidad, en lugar de decir corrupción, decían eso, es un problema de opacidad, yo no veo aquí el problema de opacidad, yo veo un problema de corrupción. Preferían no hablar de quienes estaban actuando mal, no señalar con el dedo, porque es muy difícil hablar, digamos, con seriedad sobre estos asuntos, sobre temas que involucran personas, redes, grupos de poder, empresas. No en Valde nos ganamos nuestro derecho a Pegasus, el software favorito de la sociedad civil. Digamos, es una conversación muy diferente. Lo que quisimos hacer era multiplicar la conversación de manera muy rápida. Por eso se construyeron los sistemas locales, digamos, desde el principio, en este binomio que plantea muy bien la doctora Peshart, entre, digamos, construcción institucional y participación ciudadana, porque había que crear una masa crítica muy rápido, tan rápido que incluso yendo lento los sistemas locales anticorrupción, pasamos de tener tres organizaciones especialistas en el país a tener cuando menos, cada año, vamos mucho más rápido, cada año vamos a sumar, gracias a los CPCs y gracias a otros dispositivos que están planeados alrededor del sistema, más o menos 100 especialistas nuevos. Habrá unos buenos, es como todo problema económico, habrá una distribución normal, habrá unos muy serios, unos muy capturados, unos muy poco competentes, unos muy competentes, pero estamos creando una masa crítica rápidamente, porque esta discusión se tiene que descentralizar. Es decir, a pesar de que pueda haber una visión macro o nacional, necesitábamos muchas voces y muchos actores, y por fortuna, por fortuna, eso ha ido acompañado de un interés nuevo. Cuando un queridísimo amigo me dice que el sector privado quiere capturar todos los espacios de la sociedad civil, le digo, no, yo más bien creo que nos hacía falta empresariado discutiendo los problemas públicos de verdad del país, sobre todo bajo el supuesto, yo siempre cito a un presidente del CCE, que fue el primero que se atrevió a decir esto, que reconociera, el sector privado americano hasta apenas hace tres años reconoció por primera vez el CCE que la mitad del problema de la corrupción eran ellos. Entonces, no creo que sea sólo el interés de capturar, creo que también está el interés de reconocerse como parte del problema, como parte de esas redes de corrupción y tratar de manera todavía muy sencilla de meterse estos asuntos. Entonces, la buena noticia para no cerrar a la baja es que magia, desde la aprobación de la reforma constitucional en materia de anticorrupción, que fue en 2015, hoy hay más o menos 375 nuevos especialistas en el tema y por supuesto algún día habrá tres mil y algún día habrá cinco mil y esos especialistas se irán metiendo, porque este es un modelo orgánico y no sólo mecánico, cada uno empezará a encontrar su materia específica. Uno dirá, no, no, lo mío son delitos financieros, no, no, lo mío es diseño institucional, otro dirá, lo mío es cómo se conectan las leyes de transparencia con las leyes, con los mecanismos anticorrupción, otros hablarán de gobierno abierto, que también nos pediste pronunciarnos, y otros hablarán de cómo se cierran gobiernos que no funcionan. Pero lo que me queda muy claro es que sin esa masa crítica no iba a jalar. La última parte de la masa crítica, coincidí accidentalmente con el secretario de Hacienda en un acto público, nos cruzamos al final, y le decía, le digo, has de estar muy contento con el trabajo de Aristóteles Núñez. Me dijo, no, pues ya no está, no, le dije, no, el efecto todavía sigue. Me dice, ¿y tú por qué me dices? Pues por una razón muy simple, mientras más contribuyentes haya, más personas como ustedes y como yo, que nos metemos cada mes a presentar nuestra declaración en el portal del SAT, habrá más exigencia en anticorrupción. Hay que darle las gracias al SAT, porque ese es el modelo sueco. Cuando empiezas a pagar el 70 por ciento del impuesto sobre la renta de impuestos, te conviertes en el vigilante más agudo de que paguen otros y de que el Estado trabaje para ti. Muchas gracias. Muchas gracias también a Eduardo Bojorquez por su intervención y por el cierre no tan pesimista de la mesa. Yo creo que él coloca, al menos para mí, instituciones que no había visto, como instituciones que serán referencia para el vínculo con el Sistema Nacional Anticorrupción, y concretamente lo que tiene que ver con instituciones financieras que son relevantísimas en los temas relacionados con corrupción. No les robo minutos a ellos para que puedan tener un diálogo con ustedes, con las personas que han enviado preguntas. Ya les pasé a los especialistas algunas, pero tengo tres que son para la mesa, entonces las voy a leer en voz alta. La primera dice, los mercados de dinero y capitales como variables exógenas al Sistema Nacional y Local Anticorrupción, ¿cómo las pueden hacer endógenas para que tengan eficiencia en el Sistema Nacional Anticorrupción? Esa es la A1. La dos es, de acuerdo a los análisis e investigaciones que personas son más proclives a caer en actos de corrupción, ¿tiene que ver el nivel académico? ¿Sí se entendió, Isa? Sí, buenísimo. Y la última que tengo es, ¿cómo se puede hablar de transparencia cuando las instituciones autónomas como el INE o el INAI no son transparentes en el manejo de recursos? Como quieran tomar el uso de la palabra. ¿En el orden? Bueno, yo quiero iniciar diciendo que creo que coincido con la idea de que fundamentalmente el sistema es uno de los beneficios que ya estamos viendo, es que todos tenemos que pensar más en corrupción. Eso definitivamente sí es así, que está haciendo que más personas estén dentro de esta agenda y que desde luego eso se vio reflejado también en las elecciones. Desde luego que nosotros, como científicos, entendemos que la corrupción es, como decía Jacqueline, pues es un problema de individualidades también, eso es un problema que viene desde los individuos y de las causas de la sociedad. Ahora estamos trabajando en modelos para entender cómo las reciprocidades, los actos de reciprocidad entre personas se pueden convertir en escala, en un fenómeno de corrupción mayor, y cómo tendríamos que comportarnos. Eso no quiere decir que no seamos recíprocos. Si ella me invita a su fiesta a cenar, pues yo también le invito a mi fiesta a cenar. Eso no quiere decir que dejemos de ser corteses en la sociedad. De hecho, hay hasta investigaciones que prueban que las mentiras también nos hacen seres sociales. Somos mentirosos porque también queremos ser sociales. No le voy a decir a ella lo que realmente pienso de su corbata o de su peinado, porque quiero seguir siendo su amiga. Entonces, ese tipo de mentiras está probado que nos hacen sociables, y eso es lo que también se necesita rescatar. Entonces, yo creo que sí tenemos que poner también dentro de las prioridades cómo se va a atender esta individualidad, porque si esa es una de las causas que por lo menos científicamente tenemos probadas, pues también tendrá que ser dentro de las prioridades la forma en la cual este gobierno va a tener que cambiar comportamientos. Y por supuesto, tendría que empezar diciendo lo opuesto a lo que citaba Jacqueline Pechar. Sí, depende de todos nosotros, y voy a necesitar que los mexicanos ya no seamos corruptos y no nos comportemos así. Vamos a necesitar una declaración presidencial que nos vuelva la cabeza y sume más de las personas que dice Eduardo Bojorquez a este pensamiento de la corrupción. Y un elemento que preguntan en las preguntas es ¿cómo llevar esta agenda financiera hacia la política? A mí me parece que debe de estar incluida dentro de las prioridades del sistema. Yo creo que el gran problema de por qué no ha existido todavía una política nacional es por qué todavía no hay un método para sacar estas prioridades. Aquí cada quien trae las suyas. Y allá en el sistema, en el comité coordinador, pues también cada quien trae las suyas. Y esa multiplicidad de prioridades, si la multiplicamos en los sistemas locales, son muchas más. Y quizá no hemos tenido el método correcto para llegar a definir… A ver, todo eso es importante. Sí, por supuesto que reformar leyes, promover mecanismos de control homologados, todos son importantes. Pero ¿por dónde vamos a empezar si el fenómeno que queremos atacar es de esa complejidad? Y yo creo que aquí, en esta mesa, tanto Jacqueline como Eduardo Bojorquez han puesto como muy claramente unas prioridades que son irrebatibles, porque los datos nos dicen que están ahí, porque es información que está comprobada que efectivamente se puede llevar a cabo. Y por último, la pregunta sobre el comportamiento individual. hasta los experimentos de comportamiento económico que conocemos, es independiente la educación o los niveles educativos de las personas cuando acceden. Lo que importa dentro de… lo que los hallazgos nos han dicho es el entorno. Por ejemplo, una persona muy honesta que se lleva toda su vida comportándose muy honesta en el seno de su familia o de su casa, en el momento en el que entra como funcionario público y conoce el ambiente y las reglas que son propicias a un juego de reciprocidades y a un juego de intercambios económicos, pues difícilmente va a dejar de ser funcionario público, sino que va a entrar al juego sabiendo que los riesgos de que lo cachen son muy bajos. Entonces, no tanto depende de la educación, depende del entorno, según los experimentos en esta materia. A ver, yo quisiera venir un poquito antes porque a lo mejor sí es cierto que hicimos como conclusiones muy… pues muy pesimistas, ¿no? Cuando en realidad… yo creo que sí hay cosas que hacer. A mí me preocupó mucho la idea de que la corrupción no se puede eliminar, sino solo disminuir. Y yo estoy de acuerdo. El problema es cómo la disminuyes, es decir, disminuirla hasta dónde, para que tú puedas decir, realmente estoy desmontando parte de donde se origina la corrupción. Por eso yo insistía en que no era un asunto de personas, aunque las personas estén involucradas. Y creo que si pusiéramos en el foco la idea de que vamos a disminuir la corrupción, solamente vamos a disminuir, tendría que pasar por destrabar todas esas redes. No puede pasar solamente porque hagas campañas y códigos de ética. No, si no las atacas, no vas a… Entonces, yo creo que hay buenos diagnósticos. Lo que quiero decir, hay buenos diagnósticos y creo que a partir de eso, lo que tengo que reconocer es que tenemos un gobierno con un buen nivel de voluntad política, ¿no? Y sí creo que esté comprometido con el combate a la corrupción. Digo que mi problema es que su concepción de la corrupción no es elaborada lo suficientemente como para que se pueda atacar el sistema, ¿no? Para que se pueda atacar de a de veras, ¿no? Y entonces, bueno, la verdad es que Eduardo decía, al gobierno lo que le toca es la parte de la fiscalía, pues, sí, pero pues se supone que va a ser autónomo, ¿no? Va a ser autónomo. Entonces, bueno, por eso yo no toqué lo de la fiscalía, pero bueno, está bien. Sí creo que es muy importante la fiscalía porque ahí es donde verdaderamente vas a poder meter los grandes elementos de investigación, ¿no? Para que puedas identificar esas redes y eventualmente sancionar, ¿no? Y pues eso es lo que tenemos. Bueno, hay deficiencias en todos lados, pero pues el caso Javier Duarte es de los que nos habla de las grandes deficiencias de la investigación de deficiencias y pacto del que hablaba Eduardo. Bueno, no voy a hablar de lo de la parte financiera porque ya Isa habló de cómo podemos meter la parte financiera internamente y no solamente fuera. Yo no le entiendo mucho eso, pero Eduardo lo va a hacer. Pero sí quisiera referirme a esta idea de cuáles son las personas más proclives a la corrupción. Y creo que es una pregunta que es un falso, una falsa pregunta. Creo que, o como dijo Isa, es una cuestión de contextos, aunque hay ciertos textos que relacionan la corrupción con la pobreza, ¿no? Y que, digamos, obviamente alguien que no tiene recursos como recursos en general, ¿no? Recursos personales y recursos de educación y de recursos económicos, pues está mucho más expuesto a tener que someterse a cierto tipo de acciones corruptas. Pero sí creo que es una cuestión, de nueva cuenta, de estructuras y no solamente de aspectos morales. Cuando algo que me preguntan es, para tener gobiernos abiertos, órganos garantes, fortalecidos, pues necesitamos que ellos mismos sean transparentes. Yo creo que sí todavía hay una buena dosis de necesidad de inyectar transparencia, pero yo diría que no en el INE, a lo mejor porque yo veo información del INE que entiendo que está ahí la información, quizá hay deficiencias en que no estén en sistemas abiertos lo suficientemente ágiles para que uno los pueda. Y pues el INE a eso se dedica, ¿no? Entonces, los déficits que hay de transparencia en el INE tienen más que ver con procedimientos que con marcos normativos. Y para terminar, yo solamente diría en algo y creo que en lo que estoy totalmente de acuerdo con Eduardo, lo que nos ha mostrado los dos años, o casi dos años de vida del Sistema Nacional Anticorrupción, es que sin una sociedad civil activa, comprometida y una ciudadanía interesada en informarse, pues aunque haya voluntad política de parte del futuro gobierno, esto no va a avanzar por buen camino. Gracias. Ya que Magdalena nos invocó la parte multidisciplinaria, déjenme agregar otra disciplina a la mesa, los epidemiólogos. Cada presidente de México con el que Transparencia Mexicana tuvo interacción desde su creación en 1998, utilizaba la siguiente expresión, que el único que no lo ha hecho es el presidente electo, y si hay que marcar un contraste, que la corrupción era endémica de México. No soy biólogo, o ecólogo, pero me puedo imaginar que la corrupción no es endémica de México, es epidémica en México, que es muy distinto. Hay una epidemia de corrupción y, bueno, la corrupción florece, donde hay instituciones débiles, donde no hay contrapesos entre el legislativo y el ejecutivo, donde el auditor superior de la entidad es más bien abogado, defensor del gobernador, que es un verdadero contrapeso, donde no hay mecanismos mínimos de competencia económica, donde las leyes no funcionan, en fin, la larga lista que ustedes conocen. ¿Por qué traigo a colación que no es endémica de México, sino epidémica en México? Porque, por fortuna, la primera vez que un presidente no ha dicho que es un problema cultural es esta. Le quitamos ya el estigma a la sociedad mexicana, por supuesto tiene manifestaciones culturales, digo, no quiero dejar de hablar de lo que creemos, valoramos, nuestras actitudes, preferencias, pero no es un problema de la idiosincrasia mexicana, es un problema del régimen institucional y es un problema que ha crecido, conforme también ha crecido nuestra economía, se vuelve, voy a la parte de los mercados internacionales, se vuelve un mercado más atractivo para el mundo. Esta es la décimo, tercera o catorceava economía del planeta. Además, para ponerlo muy claro, esta economía es del tamaño de la de Dubái, que nosotros tenemos todos idealizado por los Lamborghinis y los Ferraris, y las patrullas que son autos de carrera, de ese tamaño es esta economía. Entonces, por supuesto que atrae muchas fuentes de soborno, no poquitas, más las locales, más las de la mal llamada, bien lo dice Cisa, petty corruption, le quito lo de petty, porque son redes que van alimentando redes de macrocorrupción. Entonces, creo que lo importante es tener este enfoque epidemiológico, si de verdad queremos, yo hace algunos años, lo sabe muy bien María, renuncié a hablar del combate a la corrupción. Yo jamás uso la expresión combate a la corrupción, toda cosa que hemos tratado de combatir en México hemos perdido la guerra, el combate a la pobreza, el combate a la desigualdad, el combate al crimen organizado. Entonces, todo lo que combatimos nos gana la batalla. Entonces, me resisto a la palabra combate y me gusta usar control efectivo de la corrupción. ¿Por qué? Porque entonces nos obliga a las métricas y nos obliga a establecer qué tanto estamos reduciendo, qué tipo o expresión de corrupción, en qué momento específico, porque si no el combate es poesía, yo quiero combatir la corrupción. Para que deje de ser poesía y empiece a ser política pública, se trata de un control efectivo. Y regreso a la epidemiología. ¿Desaparecimos la polio en México? No. Les recuerdo que decimos que está erradicada, sigue habiendo casos de polio. Están controlados de forma tal que no son ni epidemia ni pandemia. ¿Acabamos con el famosísimo virus H1N1, lo erradicamos? No. Controlamos una epidemia y sabemos cuántos casos hay y cuando el número de casos crece, activamos las alertas epidemiológicas y entramos con una operación muy clara en esos temas. Para mí, de un modo es un chiste de muchos años con mi querido Mauricio Merino, para mí el Sistema Nacional Anticorrupción no es el coneval de la corrupción, es la Secretaría de Salud, es la unidad que está viendo cómo crece una epidemia y dónde va actuando con mayor fuerza y con qué herramientas. Llevo al último punto que está en una de las preguntas, bueno, en dos. Me sumo a lo que dice Jacqueline, échenle un ojo a la página del INE, no vaya a ser que se quedaron con un prejuicio. Ya saben que los dos grandes males del país son las inercias cognitivas y las inercias institucionales, entonces no vaya a ser que sea una inercia cognitiva. En particular, métanse a lo que produjo la unidad de fiscalización junto con el área de transparencia del instituto a raíz del proceso electoral. Yo creo que no les va a dar la vida, si están haciendo doctorados, el doctorado para procesar todo lo que se puede investigar de lo que está ahí. No estoy diciendo que sea todo lo que se debe saber sobre financiamiento de la política, pero se sorprenderían. O si no les parece suficiente información, métanse a alguna de las 8 mil 500 bases de datos abiertos que están en el portal de datos.gob. No para que veamos cuánta información… No, creo que nuestro problema ya no es sólo… Digo, si hay problemas de acceso, hay problemas de construcción de las bases de datos, pero ya no sólo es de encontrar la información, es de tener la capacidad social de digerirla, utilizarla con fines estratégicos, como nos pasaba con las epidemias. Mientras no tuvimos un servicio epidemiológico en la Secretaría de Salud creado en los años 30, pues las epidemias pasaban encima de ti porque no sabías ni qué te había pasado. Entonces, nada más de pronto te pegaba una y otra y otra y otra. Entonces, esa hay que usar la data y hay que hacer otra cosa que va… Esa nos va a costar más trabajo porque según el INEE, no el INE, el INEE, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y la OCDE, muy probablemente todos los presentes reprobamos la prueba PISA, o si la hubiéramos hecho la habríamos reprobado, porque como ustedes saben no distingue entre escuelas públicas y privadas, no distingue entre nivel socioeconómico, reprobamos parejito la prueba PISA. Digo, yo no me considero una excepción, seguramente la habría reprobado por razones estrictamente probabilísticas. Aunque no lo crean, háganse la… Si quieren, lleguen a su casa y hagan la prueba PISA y se van a divertir enorme, van a ver lo divertido que es hacer la prueba PISA que nuestros hijos y los amigos están haciendo. ¿Por qué digo esto? Porque nuestras habilidades analíticas en matemáticas y en estadística socialmente son muy bajas. Entonces, claro que es difícil cuando empiezas a hablar de finanzas, de rastreo del dinero en serio, y por supuesto que es más fácil hablar de la sonrisa de Duarte. Socialmente va a ser mucho más sencillo hablar de vender el avión, que por cierto la desincorporación de un bien así tiene su complejidad técnica, suena como muy fácil, porque es como si fueras a mercadolibre.com y lo pones y te lo compran. No, pues hay un procedimiento complejo en una comisión de desincorporación de bien, en fin, no va a ser un proceso sencillo. Pero claro que va a ser más fácil que nos comuniquemos con casos como Javidú, que con casos complejos, pongo sólo un ejemplo. Si fueran ciertas todas las imputaciones que se le han hecho a Javier Duarte, cuidando que estamos en jurídicas y el debido proceso, si fueran ciertas estamos hablando del orden de cuatro mil millones de pesos. A veces nos confundimos con las observaciones que le hizo la Auditoría Superior, no con lo que se interpreta, está vinculado con el caso. Bueno, entonces el señor, vamos a, sin violentar el debido proceso, asumimos que se robó cuatro mil millones de pesos. Entonces, gravísimo, esto es gravísimo, es muchísimo dinero, es muchísimo dinero. Oigan, el señor Borges se robó la costa completa de la Riviera Maya. ¿Cuántos miles de millones de pesos son? Muchos más que cuatro mil millones de pesos, porque es el valor presente y futuro de esa tierra. Claro, pero reprobamos la prueba PISA, entonces decimos, no, no, cuatro mil millones es más que el valor presente y futuro de la costa de Quintana Roo. Son ocho mil trescientos expedientes irregulares en la costa de Quintana Roo. Claro, que desafía nuestras habilidades matemáticas. no, entonces creo que también vamos a tener que cambiar nosotros, vamos a tener que dejar atrás la película de Luis Estrada, pensar que así es la corrupción y empezar a entender como lo han planteado muy bien Jacqueline, Isa y lo ha reforzado Magdalena, que este es un delito financiero, que es complejo, que vamos a tener que formar un montonal de fiscales que le entiendan al lavado de dinero, que le entiendan a paraísos fiscales, que sepan matemáticas en serio, en serio, que manejen programas estadísticos, que puedan manejar bases de datos complejas, que puedan hacer modelos de riesgo, cambiar los algoritmos, estamos hablando de un juego nuevo, por eso le va tan mal a la PGR, pues porque está hecha para un juego que no es este. Y hay alguien que pregunta aquí, nada más para no dejarlo de lado, dos asuntos, está el tema del nivel académico, lo que voy a decir es estrictamente estadístico y sí, sí es representativo de los hogares en México, no, sí hay una diferencia importante entre la proclividad a sobornar, entre 2001 y 2010 medimos la frecuencia de los sobornos pagados por los hogares mexicanos, si eran jefes o jefas de hogar y qué proclividad había participar de actos de corrupción. Rápidamente los datos, por supuesto que hay una diferencia, los hombres son más propensos, además es un tema de género muy interesante, los hombres son más propensos a sobornar en asuntos que ocurren fuera de la casa, el uso del automóvil, todo lo que ocurre fuera del entorno del hogar hay mayor propensión, también porque participan más de esos actos, pero sí hay mayor propensión. Las mujeres, las jefas de hogar son más propensas a corromper para proteger la seguridad y la integridad del hogar, entonces todo, por ejemplo, el acceso al agua potable, la recolección de basura, no sólo porque ellas participan del trámite y servicio, sino porque están protegiendo la integridad del hogar, de la familia. Y la otra cosa es el nivel educativo, sí, sí hay una diferencia significativa, muy amplia y muy lamentable. Espero que todos estén haciendo el doctorado o estén planeando hacerlo, porque eso va a reducir el riesgo de que participen de actos de corrupción, pero la curva es muy clara, es más baja con menor nivel educativo, crece en la universidad y vuelve a decrecer en el posgrado. El pico de frecuencia de corrupción en trámites y servicios son los universitarios. Nos metimos a profundidad, el tema es, hay muchas variables, no quiero aburrirles, pero una muy importante es que el licenciado cree que su tiempo vale más. Ya el doctor no, el doctor ya sabe lo que es esperar cinco a diez años para obtener algo valioso, sabe hacer ecuaciones intertemporales y entonces valora otras cosas. Sí, sí es, el nivel es el universitario, la mayor propensión y sí, sí hay diferencias significativas entre hombres y mujeres. Blockchain, yo sé que esto cuando lo dicen los candidatos presidenciales, por cierto, es una pésima idea que un candidato presidencial hable de blockchain, no porque no sea importante, sino porque nadie le va a entender, digamos, es evidente, pero sí, sí hay un tema importante en la cadena de bloques, que es una de las preguntas directas, tenemos que empezar para pensar en temas que hoy nos suenan a ciencia ficción, pero no son ciencia ficción. El peso digital, ya el Banco de México está trabajando en el tema de peso digital, nos tenemos que meter, no es, ¿cómo se llama?, no es bitcoin, no estoy hablando del peso digital, los criptoactivos, todos los activos digitales que hoy existen. Por cierto, un regalito que le dejamos a los servidores públicos para el próximo año es que en la declaración patrimonial metimos en el último minuto, Jacqueline, que nos reporten todos los activos diferentes a moneda y entonces uno diría, digamos, ¿cuáles son esos? Por ejemplo, hay un mercado negro de millas, pero son parte del patrimonio del servidor público, puntos de lealtad en distintos programas, son parte del, puedes comprar cosas con ellos, digamos, entonces son parte, para sentar un precedente ¿cómo nos vamos a tener que mover hacia la regulación de los activos digitales en el futuro? Porque la billetera va a ir perdiendo valor y el celular se va a convertir en el activo digital, entonces tenemos que empezar a pensar cómo rastrear el dinero cuando el dinero no sea un billete de 100 pesos que se parece a otro billete de 100 pesos. Entonces, si hay mucho que se está haciendo, está, les puedo decir que estará en la agenda legislativa muy probablemente, no impulsado por el gobierno aún, sino por grupos de la oposición, porque si es un tema, blockchain para el registro público de la propiedad, blockchain para también transformar la figura del notariado, que es un tema muy importante, el tema de activos digitales, porque si hay un tema, si hay que empezar a rastrearlo, el crimen organizado está operando con activos digitales, entonces necesitamos empezar a ponerlos las pilas y finalmente una invitación, yo sé que por muchos años hemos dicho transparencia, está bien, yo no le voy a cambiar el nombre a Transparencia Internacional, pero tratemos de incorporar la palabra integridad, que es el concepto técnico de cuando estamos hablando de alguien que es honesto o se ajusta al marco de derecho. Es una palabra nueva para nosotros, pero no para el mundo, ya llevan algunos siglos en algunas partes discutiendo la integridad pública. Gracias de nuevo. Perdón, Edith me pregunta que cuál es el papel de las Contralorías Sociales en la vigilancia del ejercicio de recursos públicos. Las Contralorías Sociales se activan y participan cuando hay algún tipo de política que se echa a andar o un programa específico y entonces al que tiene asignado algún tipo de recursos y entonces las Contralorías Sociales entran para vigilar cómo se realizan esos recursos y lo que pueden es, entiendo que pueden hacer un dictamen, no sé qué tan obligatorio es, no, ¿verdad? Eso solo es un informe, pero, digamos, ya el hecho de que haya una vigilancia y que puntualmente y que pueda recibir la información completa sobre el programa o el ejercicio del recurso, pues ya es una parte importante. Muchas gracias a los tres por los conocimientos que nos comparten, las precisiones que nos ayudan a comprender de mejor manera el tema. Yo cierro, conecto dos ideas, una de Jacqueline y otra de Eduardo y con esto cerraría la mesa y es el papel que coloca Jacqueline en su intervención última sobre el papel que tiene la ciudadanía que tenemos las personas como para la vigilancia que se puede hacer de las políticas no de combate sino de control efectivo de la corrupción y lo conecto con lo que dice Eduardo en relación a las capacidades que necesitamos desarrollar en relación a capacidades matemáticas o habilidades matemáticas para poderle dar a la corrupción, es decir, no hablar de hechos graves de corrupción sino poderles poner las implicaciones monetarias que esto tiene y el impacto que tiene en el presupuesto público. Les agradezco a todas y a todo su interés estar aquí en este seminario, en esta mesa y continúen mañana que sigue estando muy bueno el seminario. Gracias a todas y a todos.